Acá de la categoría 2014-2013, que se van juntas, después están los 2012, 2011-2010, 2009 ya cancha grande, 2008 también y 2007 la última cancha de fútbol infantil que sale el año que viene para inferiores. Contanos Javier entonces, bueno, ¿cómo están trabajando hasta ahora y desde cuándo están practicando? Nosotros arrancamos el 6 de marzo, ahora estamos ya acomodando y se están agregando chicos, recién están empezando, como recién empiezan las actividades del colegio y todo, se están incorporando. La verdad que el predio tuvimos que modificar las canchas para poder entrenar, porque la verdad que el club creció y necesitábamos lugar. Estamos trabajando bien, se maneja cómodo y la verdad que por ahora es un gran año deportivo. Bueno, yo hace ya 6, 7 años que estoy con los chiquitos y bueno, ahora el año pasado tuve 2010, este año tengo 2011 y contento porque la comisión parece que anda muy bien. Sí, ahora el 30 de marzo arranca el torneo de salto y juegan dos equipos de Carmen Dareco. Se hacen todos los fines de semana y de vuelta, todas las categorías. En salto entra compañía, Sport, el Fortín, Defensores, Villa Italia, el Deportivo Salto, son casi todos los clubes de salto que compiten. Venimos con todas las categorías y ahí jugamos. Nosotros intentamos que los nenes vengan y se diviertan y ya aprendan por si deciden después seguir jugando, porque uno nunca sabe qué puede pasar acá. El nene a esta edad se tiene que divertir. Después en inferiores, bueno, ellos ya deciden como tienen 2 o 13 años si quieren seguir o no. Pero la intención nuestra es que todos los nenes que vengan a entrenar y quieran participar, van a participar. Esa es la nueva política que tiene el fútbol infantil acá en compañía, que ya se viene haciendo desde 2 años anteriores. Bueno, para terminar, ya sé que están trabajando, pero bueno, lo lindo de esto que decía él, ¿no? De que los chicos puedan divertirse y que en vez de estar en otros lugares, están acá haciendo deporte. Eso es lo más lindo que hay, la verdad que sí. Bueno, y esperemos que este año sea bueno como el año pasado. Ya hace 7 años que estoy y él ha sido en primera, en tercera también, así que bueno, pienso que va a andar todo bien.